Bueno, tuvimos la oportunidad de conocer a detalle, de acuerdo con el batallón encargado del desminado en el departamento del Huila, conocer que solamente en el departamento del Huila nos quedan cuatro municipios por dejarlos libres de minas antipersonas y de desminado en todo orden, que son los municipios de Baraya, Tello, Colombia y Santa María. El resto del departamento tiene unos municipios que no fueron afectados por minas antipersonales y otros que ya están limpios de ellas, ya nos entregaron 14 municipios en el departamento y nos faltan cuatro. Esperamos si el objeto de esto es que para el año 2023 tengamos un departamento del Huila libre de desminado o minas antipersonas para los huilenses. Esto es un trabajo mancomunado, articulado con estas unidades a las cuales la novena brigada le presta la seguridad y el despeje, pues obviamente de las áreas, con la intención de poder entregar el departamento del Huila en menos de dos años libre de minas. Algeciras lo trabajó una compañía colombiana contra minas, es una compañía civil, se hizo un trabajo articulado entre la Policía Nacional y el Ejército, brindándole la seguridad para que esta compañía pudiera realizar todo su trabajo. está en un 98%, creemos que al mes de mayo, de acuerdo a las coordinaciones realizadas, podamos también entregar al municipio de Algeciras libre de minas. Huila por la vida. Gobernación del Huila.